La Fundación San Rosendo estrena nuevo logo. Esta misma mañana ponían además en marcha una renovada web mucho más interactiva y han programado toda una serie de actos con los que celebrar sus 25 años de historia. La metodología de trabajo es esta, dad años a la vida y dad vida a los años. Dad años a la vida que es el cuidado personalizado que caracteriza a la Fundación. Y dad vida a los años diciendo que no puedes estar quieto. En la Fundación las metodologías de trabajo, además de ser personalizado, es siempre que haya algo que hacer. Este año pondrán en marcha también una idea en la que hace tiempo venían trabajando las becas Benigno Moure. Con esto intentamos dar ayudas a las manos, a los trabajadores de la Fundación. Y eso creemos que es algo con lo cual vamos a hacer la Fundación una unidad mucho mayor. Porque a lo mejor en esos momentos en los que es más difícil que los hijos empiezan a estudiar en la universidad, el poder soportar esos gastos va a ser para primar esos gastos. Y también es para los hijos que van a entrar en la universidad universitaria. Y luego para la formación general de todos los trabajadores. Los 70 centros de la Fundación participarán activamente en la celebración de este 25 aniversario. Porque el objetivo es involucrar tanto a trabajadores como usuarios y a las propias familias. Además de a la sociedad ourensana en general. Entre los actos previstos a destacar la conmemoración del Día de San Rosendo. Con un oficio religioso oficiado por el Cardenal Carlos Osoro. Que también impartirá una conferencia.